¿Ya se está grabando también? ¿Me escuchan ellos? Sí. Bueno, vamos a dar inicio a esta jornada. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es María Laura Frank, soy presidenta de Fundación Sistere, una institución que hace más de 20 años trabaja en la formación, la asistencia y la investigación en el acompañamiento terapéutico. Ha irrumpido este año en la sociedad esta pandemia que nos ha descolocado, nos ha puesto en situación de crisis, con muchas consultas propias y ajenas en relación a cómo salir en estos momentos. Desde la Fundación estamos convencidos que frente al aislamiento y el desamparo no hay mejor remedio que el estar juntos, mantenernos trabajando, mantenernos pensando y compartir espacios para encontrar soluciones conjuntas a problemas compartidos. Desde hace varias semanas nos llegan permanentemente consultas de acompañantes terapéuticos, pidiéndonos consejos, indicaciones, sugerencias sobre cómo seguir, qué hacer. Pueden seguir los acompañamientos terapéuticos en este momento, donde estamos cada uno encerrado en su casa, imposibilitados de salir. En momentos donde los pacientes están más angustiados que nunca, los sujetos con padecimiento subjetivo, atravesados por desbordes de angustia. Fueron algunas de las preguntas que nos llevaron a abrir este espacio. Un espacio de diálogo y de encuentro para ir compartiendo experiencias y posibles soluciones. Moderador va a ser Brian. Él nos va a explicar cómo va a transcurrir la sesión. Hola, bienvenido a todos. Hemos planificado que el encuentro se dé, que cada panelista va a disertar aproximadamente tres minutos con una introducción a la temática y después ir entre todos conversando. Y para eso, quienes son asistentes, tienen lugar a la derecha para ir escribiendo. Hay un chat. Yo les he dado la bienvenida. Con lo cual, esa sería un poco la modalidad. Van a disertarse tres minutos cada uno. Y después de eso, se va a empezar a jugar con las disertaciones que hubo y los comentarios y los aportes que vayan escribiendo ustedes. Le devuelvo la palabra a Laura para que dé inicio a la primera disertación, a la primera experiencia. Bueno, muchas gracias. Hemos pensado que el acompañamiento terapéutico trabaja en relación a la presencia, en la presencia de otro en lo cotidiano, de aquel sujeto que nos necesita. ¿Se puede sostener una presencia en tiempos de virtualidad? ¿Es necesario el cuerpo o la palabra? ¿La escucha? ¿Son suficientes en este momento? Desde la Facultad de Psicología, estamos sosteniendo una guardia de 12 horas donde atendemos a sujetos que necesitan hablar con alguien. Los que hacemos los turnos, la mayoría somos acompañantes terapéuticos. Es conmovedor ver al final de las interacciones que son por chat cómo cada uno de los consultantes agradece y simplemente dice gracias por estar, gracias por escucharme. No tenía quien hablar, no tenía quien contarle a esto que me pasa. Me pregunto, si esa es una especificidad de los acompañantes terapéuticos y por qué dejar de hacerlo en estos momentos, por qué no acudir al encuentro de nuestros pacientes que ya tenemos constituido un vínculo, que conocemos su historia a través de esta presencia, aunque sea virtual, de escucha y de sostén del vínculo. Muchas gracias, Laura. Bien, les voy a pasar la palabra a Graciela Bustos. Ella es doctora en Psicología, es acompañante terapéutico desde la provincia de San Luis, es la actual presidente de ATRA y tiene un largo recorrido tanto en lo público como en lo privado en el campo de la salud mental. Bueno, muchas gracias a la Nación Cistre por invitarnos y a todos los que se sumaron a esta iniciativa. El tema que nos puso en jaque fue que irrumpió algo para que no habíamos pensado o generado algún tipo de respuestas y fue un virus que nos confinó a todos en nuestros lugares de residencia. Esto que se llama desde el gobierno el aislamiento social obligatorio. El tema de ponernos en aislamiento social obligatorio generó incertidumbre, generó angustia, miedo, preocupación y por sobre todo ilumió en nuestra vida cotidiana. No pudimos seguir haciendo las actividades que hacíamos, en el caso los acompañamientos por los como los teníamos planificados. En esta situación creo que hubo mucha creatividad, mucha flexibilidad, que así como hay acompañantes que se replicaron por distintas razones y no le pudieron dar continuidad al acompañamiento, hubo muchos otros que rápidamente reaccionaron y fueron adaptando los dispositivos. ¿Qué es esto? Porque el aislamiento social obligatorio no implica comunicarnos. La humanidad desde tiempos muy remotos ha usado muy diversas fuentes de comunicación. La gente se comunica señales límicas o rumbo, inventamos el sistema morbiadista. Siempre hemos hecho un esfuerzo de estar comunicados a pesar de las distancias. Y hoy en un mundo atravesado por tecnología para algunos sectores sociales, no para todos, esta gama o dispositivos o herramientas de comunicación se han multiplicado. Por lo tanto, tenemos que aprender a utilizarlas, trabajar con ellas, adaptarlas a esta situación de crisis y de emergencia social, y ponerlas al servicio de los padecimientos y ayudar a nuestros acompañados. Es un momento de mucha invención, pero también de resguardar mucho en lo que hemos venido construyendo y aprendiendo en estos tiempos. Se trata de acompañar, pero acompañar no es hacer cualquier cosa, es trabajar dentro de determinados marcos. Y un poco de eso que vamos a hablar hoy. Muchas gracias Graciela. Le cedo la palabra a Pablo Dragoto, también es psicólogo, acompañante terapéutico, es de acá, de la ciudad de Córdoba. Es raro decir de acá cuando estamos en lo virtual. Me acabo de dar cuenta, pero bueno, es de la ciudad de Córdoba, es exsecretario de Prevención de las Adicciones del Cedronar, expresidente de Fundación Cistere, actual docente de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico de la Universidad Nacional de Córdoba, y tiene un largo recorrido para poder aportar algo a la temática. Pablo, no se te escucha. No se escucha. A ver, ¿ahí se escucha? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, disculpen, empiezo de nuevo. Decía que me da mucho gusto estar compartiendo este seminario web con todos los participantes y en particular con los otros presentadores que son amigos de la vida y de la profesión. Cuando Brian propuso, cuando Brian Bancic propuso realizar este seminario web sobre una temática que estamos transitando en este momento, que es cómo seguimos con los acompañamientos terapéuticos, qué pasa con el acompañamiento terapéutico en estos tiempos de aislamiento social, obligatorio, de distanciamiento social, a partir de la cuarentena, nos pareció sumamente necesario, no porque tuviéramos tanto para decir, sino que no tenemos nada para enseñar al respecto, tenemos mucho para compartir en todo caso, y por eso nos interesan mucho las preguntas y los comentarios que puedan ir haciendo para seguirlo conversando. Yo lo que estuve pensando fue cómo fue esta reacción a lo largo que iban pasando estas primeras semanas, donde en un primer momento pensábamos mucho que esto iba a ser más breve y que era cuestión como de esperar un tiempo y después retomaríamos la actividad como antes o de una manera parecida. Ahora la perspectiva y el estado de ánimo va cambiando también con eso, es que esto se va extendiendo, la cuarentena, y fuimos registrando también lo que iba sucediendo en el vínculo con nuestras personas, las personas a las que acompañamos, las personas a las que escuchamos, ya sea desde el rol de psicólogo, desde acompañante, y lo que nos iba pasando a nosotros en ese transcurso también, porque se da una particularidad que nosotros estamos tan afectados por la ansiedad, por la angustia, por la incertidumbre, como nuestros acompañados. Entonces estamos viviendo una situación traumática a la par, con lo cual es más difícil poder generar esa distancia operativa que necesitamos en términos afectivos para poder trabajar. Y pensaba también en el sentimiento del miedo como una reacción básica del ser humano, como un sentimiento tan primario que todos experimentamos desde que llegamos al mundo, y que es tan determinante la constitución del psiquismo también. Recordemos que la eyección de lo displacentero, la expulsión de lo displacentero, es la forma en la cual se conforma el yo, de acuerdo a Freud, de acuerdo al psicoanálisis, con lo cual esto de ponerlo malo afuera es un mecanismo básico y muy primario al cual todos nos sentimos empujados por la regresión que implica la situación traumática. Esto de sentir al otro como una amenaza e incluso negándome a mí mismo como potencial amenaza. Entonces se me ocurrió pensar en esto de los aplausos a la estigmatización, se me ocurrió nombrarlo, por esto que está sucediendo con los colegas trabajadores de la salud, pero principalmente los médicos, donde se da este fenómeno tan particular que se empezó también a propagar en todo el mundo, de que se los aplaude desde las ventanas, desde los balcones, para felicitarlos y acompañarlos por todo lo que están haciendo. Pero al mismo tiempo y en paralelo, se da la estigmatización y el rechazo del trabajador de la salud cuando lo tengo como vecino. Ese fenómeno me parece importante detenernos en eso también para pensarlo en relación al acompañamiento terapéutico y al lugar del acompañante en relación al acompañado y a la posibilidad de pensar la continuidad de nuestros acompañamientos. Es decir, cuando el personal de salud es mi vecino, aparece el miedo, o mejor dicho, el miedo y la ansiedad que ya tengo en el aislamiento por esa amenaza real, difusa, invisible, más las noticias aterrorizantes, más la expectativa angustiada por el porvenir, más la dificultad de descarga en el mundo exterior que todos tenemos por el hecho de estar viviendo con nuestros seres cercanos, donde en toda relación hay ambivalencias, hay conflictos preexistentes, pero no tenemos esa descarga y esa retroalimentación que implica el salir al mundo exterior. Todo eso es una situación propicia para una descarga en un chivo expiatorio, en un chivo emisario, como decía Pichón Rivier. Esto lo digo un poco a modo de introducción para después retomarlo, para que pensemos juntos cómo puede ser esto de continuar los acompañamientos virtualmente. Bueno, gracias Pablo. Yo voy a hacer un aporte desde mi propia práctica de situaciones que vengo pensando, que vengo transcurriendo. El uso de la virtualidad no es algo nuevo en lo que yo me sorprenda. De hecho, no me costó la adaptación en tanto y en cuanto ya era algo no que usaba, pero que sí de alguna o de otra manera había entrado dentro de mi práctica. En el 2017 se hizo el congreso en Brasil y en dicho congreso yo venía trabajando con un joven el cual uno de los objetivos había sido que pueda empezar a hacer uso de un celular para que le dé mayor autonomía, mayor contacto de lazo con los pares, siendo que los pares del colegio cuando le querían escribir le tenían que escribir al celular de la madre. Entonces, bueno, justamente la adolescencia hoy en día un punto de encuentro y un punto de lazo muchas veces es la tecnología. Entonces, dejar a un adolescente sin tecnología es también en algún punto cercenarle el vínculo. Esto, voy a hacer un parate acá, me parece importante también que no sea un momento donde se le quiten las tecnologías a los adolescentes en la cuarentena porque es el único medio que tienen para seguir sosteniendo los vínculos con sus pares con la importancia que tiene para un adolescente el grupo de pares. Bueno, volviendo un poco a la anécdota, al relato, me encontraba en Brasil, en el Congreso y de repente recibo un llamado de él. Nunca antes había recibido un llamado, creo que nunca antes había recibido un llamado directamente de un acompañado y decido atenderlo. cuando vamos conversando, le pregunto un poco el motivo de su llamado y él me dice, a ver, ¿por qué no nos podemos seguir encontrando por acá? A lo cual me pareció que su explicación tenía lógica, él seguía reclamando su espacio, su tiempo, su hora, de otro modo. Pero también era una invitación a seguir haciendo algo que hacíamos nosotros, que era recorrer las calles, recorrer la ciudad. Realmente fue muy interesante porque me recomendó dentro del lugar muchos lugares para ir a conocer y muchos lugares para ir a comer, los cuales acepté ambas invitaciones y la pasé muy bien. Eso me pareció muy importante porque yo pude seguir conversando con él y por primera vez en su vida yo creo que él tuvo la experiencia de no ser el loco al cual siempre se le desestimaba la palabra, sino la posibilidad de alguien que pudo compartirle algo a alguien y este otro, tomarla y encima serle útil. Digo. Y fue muy interesante porque después durante un largo tiempo pudimos ir conversando sobre estas experiencias que en realidad fue seguir caminando junto a las calles de la ciudad. Digo, no estábamos a la par físicamente, pero yo creo que ambos nos teníamos en la mente y esto era un poco lo que traía Laura al inicio. Creo que lo más importante nos está empezando a mostrar que no es tanto el cuerpo en presencia, sino el espacio psíquico que tanto le damos como el que permitimos que el otro cree. Justo le compartí ayer a Laura que es un acompañamiento que yo terminé a principios de 2018 y me llamó la atención que ayer a la noche recibí un llamado justamente nuevamente de este acompañado. Es decir, pareciera que cuando es necesario sostener algo, la virtualidad abre caminos. Dos experiencias de ahora también me permiten pensarlo. Mi clínica se da principalmente con niños y adolescentes. Y un niño, después de que tardé el primer encuentro, hasta que se reencuadre y no nos encontramos, nos encontramos al siguiente, me plantea por qué tardé tanto en llamarlo. Lo cual me dejó como en una cuestión de, claro, a ver, a los que nos cuesta muchas veces, siendo alguien que me encanta la tecnología, entender que los vínculos hoy transcurren también por la tecnología, muchas veces somos a los más grandes, no a los niños y adolescentes, en donde ellos constantemente se encuentran a través de medios digitales con los otros. ¿Por qué no sostenerlo? Es más, su padre vive en otra provincia y él sostiene el vínculo con su padre con videos llamadas. ¿Por qué no poder sostenerlo con el acompañante? Es más o menos lo que él me cuestionaba. Esto no significó que en nuestro primer encuentro él hizo cualquier cosa. No, pudimos ir construyendo cosas que veníamos haciendo en los encuentros tradicionales y para mi sorpresa él también en el momento que quiso hablar algo más íntimo agarró una sábana, construyó un espacio en la parte de su casa y dijo que era la cueva para poder hablar. Es decir, podíamos saltar de los juegos, de la lectura de cuentos, del dibujar a un espacio de intimidad en donde algo del acompañamiento seguía transcurriendo en lo íntimo. Y Gotro es otro adolescente que en general no quiere ser acompañado, no quiere tener encuentros. En general Rehúsa le pidió a la psicóloga que en esta etapa que a él le cuesta tanto sostener el vínculo con los otros si nosotros nos podemos conectar con él para ayudarlo a que él entienda cómo conectarse con los otros a través del celular. Mi clínica claramente tiene una particularidad una particularidad y una facilidad es que son activos digitales nacieron con la pantalla en la mano y saben encontrar la forma de vincularse. Hasta ahí es un poco lo que yo quería compartir en un poco que no es posible en todos los casos capaz ni de cualquier manera. Hay que ir pensando cómo reconstruir la práctica y la clínica para hacerla posible y de una forma respetuosa y de una forma que sea técnicamente lo más correcto posible. A partir de ahora la idea es que entre las cuatro disertaciones que son cortas la idea es cederle la palabra a ustedes y que puedan ir escribiendo en el chat de la derecha le volvemos a invitar a que puedan ir escribiendo es dar lugar ahora a un ida y vuelta con lo que hemos ido conversando. Queda abierto el espacio. A mí me parecía ¿Cómo? Sí. No, digo no hemos bajado de los 101 asistentes que es lo máximo que permite la plataforma con lo cual entiendo que está siendo interesante pero que capaz todavía están inhibidos. Sí. Yo no tengo posibilidad de ver las preguntas en el chat mío eso supongo que lo ve el coordinador solamente. No, la vamos a ver todos cuando vayan escribiendo pero no ha escrito nadie. Bueno, yo quería comentar algo respecto de lo que estabas diciendo Brian que me parece las anécdotas o las viñetas por dicho sumamente interesantes y poner en juego esto que yo mencionaba que es como nosotros como trabajadores de la salud como acompañantes como psicólogos también estamos afectados por la misma situación es decir es una situación inédita socialmente y que la estamos viviendo al mismo tiempo que nuestros acompañados y que también somos sujetos de ese padecimiento que resuena en cada uno de nosotros según su personalidad su forma de ser sus vínculos y demás pero como es natural o debería ser obvio plantear la continuidad de los acompañamientos sin embargo por lo menos a mí en un primer momento lo que me surgió es como una especie de impas de freno de expectativa a ver qué pasaba pero siendo nuestros acompañados y acompañadas generalmente personas que tienen vulnerabilidades importantes cuanto más necesario que es dar algún tipo de continuidad a las al vínculo y al acompañamiento en una situación inusitada culturalmente que quizás para algunos de nuestros acompañados no sea tan tan notorio al comienzo pero que por cierto luego lo es y cómo darle continuidad a esto a través de los medios digitales como vos decías con las personas más jóvenes también es como algo casi obvio que debería ser así pero también nos enfrentamos con las dificultades que esto implica en cuanto a las a los sistemas administrativos en cuanto a la cobertura de esos tratamientos que es otro nivel de preocupación importante que hay en tanto y en cuanto al principio algunas de las obras sociales se mostraron reacias a a cubrir por ejemplo la psicoterapia los acompañamientos online y al poco tiempo lo empezaron a hacer también yo tengo dudas si tiene acceso la gente al chat Brian eso estoy revisando porque algunos me están escribiendo por privado que están escribiendo y no sale a mí me dice solo organizadores y panelistas mientras tratamos de solucionar esto pensaba que una de las circunstancias que estamos atravesando en esto del confinamiento y de tener que estar en lugares muchas veces reducidos también es la pérdida de la intimidad me parecía muy linda la imagen que vos pones del adolescente creando un espacio de intimidad a través de una sábana que es algo que nos está pasando el compartir con la familia el mismo espacio físico y muchas veces sin tener lugares para poder estar solos y para poder hacer un encuentro con un otro en mi práctica clínica como psicóloga me ha pasado que los pacientes se van al auto se van al garallo y se encierran en el auto en la búsqueda de un espacio para poder descargarse y poder decir todo lo que está pasando sin que los hijos escuchen creo que es algo que también tiene que ver con el avasallamiento que estamos sintiendo en el encierro no encontrar esos espacios de intimidad y si desde el acompañamiento terapéutico se puede ayudar a lograrlo estaríamos haciendo mucho para favorecer espacios subjetivantes digamos aún en esta situación antes de responder ya encontré donde la gente está escribiendo fíjense que hay un lugar donde dice preguntas y un lugar donde dice chat escriban donde dice chat si no la pregunta me llega solamente a mí en privado igual ahí las voy compartiendo para para uff 50 preguntas escritas ahí está no las podíamos ver fíjense donde dice panel de comandos ¿les sale a ustedes? o panel de mandos no pero de todos modos con hacer tantas las preguntas por ahí una primera selección y compartir algunas leerlas bueno Ezequiel Barrios comenta que él sigue sosteniendo los acompañamientos a pedidos de la familia de forma virtual muchos comentando también de que se encuentran sorprendidos por la situación y que nos ha estado obligando a ¿cómo se dice? bueno a redaptar y justamente el cómo sería mejor más que hacer una síntesis te diría que elijas alguna para que podamos conversar y hablar de eso ¿qué importancia le da al cuerpo en estos momentos? ¿cómo? ¿qué importancia le dan al cuerpo en estos momentos si en los psicólogos trabajando de la palabra y la diferencia era dentro de todo la corporalidad? es una pregunta muy interesante sí yo creo que a ver un poco lo que me parece por ahí que en realidad cuando ya tenemos construido un vínculo si es cierto que ese vínculo está construido en base a a una presencia secreta este en el domicilio o institución o o el lugar de la experiencia acompañante también tomando el pichón Riviera también una representación interna yo he incorporado sí este subjetivamente al otro y en esa situación desde lo objetivo el otro está alojado en mí en mi psiquismo hay una reconstrucción del vínculo de modo interno que era lo que yo llamaba los vínculos internos y entonces me parece que eso es lo que permite seguir trabajando con nuestro acompañado porque lo conocemos porque hemos establecido ya un vínculo terapéutico con él porque ya está funcionando la contratraferencia y entonces esto es lo que nos permite a la distancia poder seguir operando porque el otro ya internalizó ese vínculo que sostiene con nosotros tal vez este cuestionamiento sea algo para iniciar en este momento un acompañamiento ahí ya no tengo respuestas pero cuando el acompañamiento ya está en funcionamiento la internalización del vínculo ya está hecha y es lo que me va a permitir después cooperar si no piensen cómo introyectamos nosotros las mismas maternas y paternas que aunque nuestros padres no estén que siempre son figuras de autoridad y figuras a las que en el magio tenemos que responder aunque no estén presentes ¿sí? no sé si pueden seguirme en esta idea yo lo que estoy haciendo momentáneamente en el lugar donde todos escriben preguntas se las estoy compartiendo a los cuatro a los otros tres panelistas para que puedan ir leyendo y también respondiendo yo coincido con Graciela vos tenés experiencia Brian que te salió un paciente nuevo ahora en esta circunstancia que vas a empezar sin haber construido antes un vínculo ¿no? Tengo bueno justamente si hay un acompañamiento que estoy dando inicio claramente no es el modo que iría que se elegiría posiblemente para iniciar pero en vistas de que quien es la acompañante actualmente sí o sí debe irse y no tiene no tiene otra posibilidad hemos ido organizando una forma de encuentros que anticipen al momento de ida de ella porque como no sabíamos cuándo iba a terminar la cuarentena y ella obligatoriamente por un viaje se debía ir que tampoco creo que se vaya pero bueno ya estaba planificado venimos sosteniendo encuentros a la par entonces en tanto y en cuanto se vienen sosteniendo estos encuentros a la par algo del vínculo se puede ir transfiriendo y estamos pudiendo construir van cuatro encuentros recién el último lo hemos podido hacer solo y se ha podido sostener una hora y media de encuentro virtual a través de una lectura en la cual hubo un ida y vuelta una conversación diálogos creo que lo que nos obliga es a una cuestión de la flexibilidad a repensar al caso por caso no creo que todos los casos se puedan iniciar de forma virtual ni son necesarios de arrancar de forma virtual acá también había un pedido del acompañado que aunque sea sostener los encuentros de este modo y para eso también planificamos un inicio de esa manera que es un poco también lo que venían preguntando varios ¿cuál es el nivel de flexibilidad que necesita el acompañamiento para permitir que esto pueda sostenerse? no sé qué piensan ustedes bueno me parece que eso es necesario teniendo en cuenta también algunas de las otras preguntas que vos nos compartías Brian hacer algunas aclaraciones es decir en primer lugar es posible que no todos los acompañamientos puedan continuar que si es una familia o un acompañado o una acompañada que tienen dificultades de accesibilidad a internet obviamente que no va a ser posible hay personas que también pueden no estar familiarizadas o que por sus propios padecimientos no puedan sacar el mayor provecho de este modo de conexión no estamos queriendo transmitir de que es lo mismo hay diferencias y en algunos casos no se podrá hacer pero creo que esa flexibilidad esa versatilidad también tiene que ver con hacer darse el tiempo de probar de experimentar y de reencuadrar la tarea yo quería volver sobre una cuestión que es que lo que decía Graciela respecto del cuando ya hay un vínculo ya hay una una mutua representación entonces hay una una continuidad pero recordar que en el inicio de cada acompañamiento también hay una cuestión de mucha ambivalencia y donde el acompañante es recibido con alivio pero muchas veces también con una expectativa de cierto temor desconfianza y vivido como una amenaza entonces esos dos polos del vínculo están siempre presentes y hoy además si el acompañante pudiera seguir yendo a la casa seguramente sería visto como un posible portador del maldito virus o sea que no sería todo alegría entonces creo que para las familias y para los acompañados también es un alivio la continuidad del acompañamiento por la continuidad en sí pero también por el hecho de que no esté pidiendo a alguien de afuera que rompa la cuarentena y todos los cuidados que se tienen digamos tenemos situaciones muy dramáticas con algunos profesionales de la salud como ha pasado en el geriátrico acá en las afueras de Córdoba y donde rápidamente la cosa muda de las buenas intenciones y qué bueno el doctor a que se lo estigmatice violentamente por los contagios entonces yo creo que la continuidad de los tratamientos por medios online es altamente recomendable si es posible siempre que sea posible primero porque ratifica al acompañado que él nos importa y que no nos olvidamos de él o de ella segundo porque apaciva fantasías terroríficas o afligidas también respecto del estado de salud de la T nuestros acompañados seguramente han estado pensando qué sería de nosotros transferencialmente si estaríamos bien si nos desarmamos esto a su vez otro elemento favorable me parece que es que ofrece una salida una descarga de los conflictos con los vínculos cercanos en la convivencia el contacto el mantener cierto contacto con alguien de afuera aún cuando se pierda esto de la presencia en cuerpo presente y la corporalidad entonces de este modo confirmamos que estamos cuidándolos y cuidándonos pero que el vínculo y el trabajo continúan y de esta manera también evitamos quedar en ese lugar del chivo emisario pero sí creo que hay que tener ciertos cuidados como esto de recontratar cuidadosamente por ejemplo aclarar que a lo mejor la duración del encuentro no va a ser la misma que puede ser frustrante al principio hasta que encontremos el modo de conectarnos esto no implica una disponibilidad permanente a toda hora del acompañante sobre todo esto hacia los familiares a veces también trabajar en lugar de cierta privacidad más allá que como acompañantes trabajamos en la cotidianeidad pero también con muchos de nuestros pacientes salimos a la calle y hoy salir a la calle es imposible y además si saliéramos sería muy angustiante probablemente entonces el acompañado está también todo el tiempo en su casa bueno estas son como algunas consideraciones que me parece importante tener en cuenta otra cosa que yo creo que hay que tomando esto que decía Pablo una cosa que a mí me está preocupando es que no podemos dar continuidad a los acompañamientos primero tenemos que generar conciencia sobre la pandemia sobre la pandemia y sobre el coronavirus o sea me parece que lo del acompañamiento en este caso pasa primero por trabajar la situación de crisis lo real lo que nos está pasando a las familias a los pacientes y a nosotros y en segundo plano tomar las actividades de acompañamiento porque si no en una de las tantas definiciones de crisis generamos realidad a ver la primera realidad es el coronavirus y el tema del aislamiento social obligatorio y el tema de las restricciones de regulación parece que primero hay que ser consciente de esto ver cuáles son los riesgos porque acá hay que trabajar y todo esto se hizo para hacer una reducción de riesgo real de no contagio digo es porque estaba mirando recién una pregunta que leí donde dice trabajo con un paciente insulino dependiente a ver hay dos reales lo del acompañamiento en este sentido pasa como en un seguro plano y también nos pasa con la psicoterapia o no es trabajar los conflictos que veníamos o sí pero sin negar esta situación de pandemia porque si no corremos del foco de la realidad a mí me parece también interesante que fue algo que con algunos de los acompañados lo he ido trabajando que el encuadre y parte de la práctica del acompañamiento sostiene una legalidad se construye en base a una legalidad de eso ¿qué encuadre podríamos generar si el primer encuadre que estaríamos rompiendo sería un encuadre social de cuidado de cuidarnos entre todos entonces si vamos a romper ese encuadre y exponernos y exponer a los otros ya hay un punto donde para mí después va a ser muy difícil reencuadrar o volver para atrás y se va a poner en juego en los acompañamientos de diversos modos a nivel vincular a nivel de encuadre encuadre entonces también esa pregunta me ha ido surgiendo digamos ante la solicitud de algunos que dicen bueno pero estás como me decía una madre de repente estás dentro de los profesionales de la salud ¿podés seguir asistiendo? bueno yo creo que somos profesionales de la salud pero no dentro del grupo de los profesionales de la salud esenciales esos hoy en día son los de terapia intensiva los neumonólogos los médicos de guardia estamos hablando de otro nivel creo que también diferenciar discriminar es parte de nuestra tarea y ayudar en este momento en ciertas familias donde los límites donde la discriminación es muy compleja a construir otra forma de estar y a comprender cuáles son las nuevas reglas sociales hay una pregunta que me parece interesante y que suma todos los aportes que han ido haciendo que pregunta si se puede seguir supervisando en esta época me parece que si tomamos los aportes que hemos ido argumentando en relación a la ambivalencia que generan estos espacios a la tendencia a la ruptura de ciertas legalidades sobre todo esto que también veo que he escrito en las preguntas que agradecen a Pablo el comentario de que todos estamos en una situación de angustia y de desborde por el tema de la pandemia importante sostenerse pensando con otros y si el encuentro con el sujeto que acompañamos se puede hacer a través de la virtualidad ¿por qué no el encuentro con el supervisor? me parece que se pueden armar encuentros como estos de grupos de acompañantes que puedan trabajar los casos o con el supervisor que ya se viene trabajando y que es esencial en este momento no quedarse solo porque esto de que preguntan ¿hasta dónde la versatilidad? tiene que ver también con poder pensar al sujeto acompañado no solo la habilidad del acompañante porque muchas veces puede resultar invasivo a mí me me ha tocado situaciones donde genera cierto nivel de persecutorio que vos entres con la cámara a su casa que estés observando algún movimiento o que alguien pueda filtrar las conversaciones que ahora sale tanto que se accede a Zoom que las conversaciones se hacen públicas entonces también hay una singularidad trabajar con cada uno que hay que hacerla en un espacio de supervisión acá hay muchas preguntas en torno a cómo se maneja el encuadre si el encuadre debería ser de la misma cantidad de horas si los objetivos terapéuticos deberían ser los mismos que se venían trabajando si entrar por la forma virtual implica una flexibilización del encuadre no sé qué piensa en realidad yo voy a hablar de la experiencia que estamos teniendo nosotros hubo que redefinir los demás me parece que en este momento muchos acompañantes están tratando de contener esta situación que yo planteaba antes que ha generado mucha angustia mucho miedo mucha ansiedad por ejemplo en algunos casos que conozco donde fue imprescindible por razones terapéuticas sostener los domicilios se hicieron muchos riesgos más cortos en lugar de hacer un acompañamiento domiciliario lo transformamos en una visita domiciliaria ¿sí? porque esto calmaba la familia calmaba al paciente obviamente con todas las medidas de protección de bioseguridad para no exponernos nosotros ni esperar al paciente bueno en este momento fue algo que pensamos como estrategia pasar de un acompañamiento domiciliario a una visita domiciliaria corta de no más de 10 minutos eso ayudó a tranquilizar bajó los niveles de ansiedad y los miedos creo que vamos a ir adaptando los dispositivos en la medida que nos exija el derrotero de esta pandemia porque al principio todos habíamos fantaseado con que eran solo 15 días de aislamiento y que después poco a poco se iba a ir retomando la vida entonces a ver dos encuentros semanales los acotamos así ahora resulta que esto parece que se va a atender en el tiempo bueno ahora vamos a probar el valor y la validez de algunos dispositivos y otros tendrán que volver a transformarse y tendrán que volver a modificarse pero digo en el caso que sea necesaria la presencia la acotamos y tomamos en cuenta todas las normas de bioseguridad para el acompañado y para el acotamos yo quería retomar algo que que dijeron ustedes antes no podemos negar la situación en la que estamos y dejar de atenernos a la legalidad que nos atañe a todos digamos eso sería absolutamente contraproducente y loco un leger decía que todo lo que se depositaba en el encuadre y que cuando se movía el encuadre la persona sentía que era como que se le movía el mundo porque se le movía el encuadre ahora es al revés se movió el mundo entonces el encuadre no puede ser el mismo nuestro mundo real ha cambiado ha cambiado definitivamente no sabemos por cuánto tiempo y no sabemos si vamos a volver a algo parecido a lo que era o si algunas cosas ya van a cambiar definitivamente y estamos todos en esa misma incertidumbre entonces pero hay aspectos de los aspectos que definen el acompañamiento terapéutico y que tienen que ver con el encuadre que si se pueden sostener y eso tiene que ver precisamente con el vínculo con el trabajo en equipo con la vocación y el rol pero pretender sostener los otros elementos del encuadre tal cual sería delirante entonces hay que reencuadrar esos aspectos y va a ser y es tranquilizador para nuestros acompañados y para nosotros también dar señales de que hay una continuidad del rol una continuidad del vínculo pero bueno lo que no podemos hacer es la presencia concreta de nuestra presencia física en la vida cotidiana pero lo demás lo tenemos que conversar con los acompañados con sus vínculos cercanos y rearmar una estrategia posible y necesaria en este tiempo y vuelvo a lo que decía Laura antes los espacios de encuentro sostener la comunicación con el equipo sostener la comunicación con los pares con otros acompañantes armar grupos de supervisión esas son posibilidades que todos tenemos y que también desde las distintas instituciones que trabajan en el campo se está haciendo se hace en la fundación se hace en ATRA se hace en otros en otros grupos cada uno de sus grupos con los cuales está relacionado donde se ha formado seguramente va a encontrar la posibilidad de darle continuidad vía telefónica vía videoconferencia a los espacios de supervisión pero es importante no quedarnos paralizados y como porque como este aislamiento es como como que lo trasladamos a todo o por lo menos a mí me pasa eso bueno me tengo que quedar en mi casa y es como que de a poco voy como dejando de comunicarme con gente con la que podría seguir comunicado pero es como que esta inercia del aislamiento también a veces lo lo hacemos más exagerado digamos tenemos que estar en nuestras casas pero eso no implica que estemos incomunicados no solo con nuestros acompañados sino también con nuestros colegas y nuestros vínculos eso es muy importante y rescato algo que señaló Graciela en el inicio posiblemente ya estemos llegando al final de pensar en esta situación para no patologizar la crisis social que estamos viviendo todos estos signos y síntomas que estamos enunciando que nos pasan a nosotros también le pasan a nuestros acompañados entonces en estos encuentros poder dar lugar a manifestar estas situaciones siempre tratando de tener la mirada en el aquí y en el ahora en que esto es una situación que va a pasar porque si lo ponemos todo a nivel de psicopatologizarlo no vamos a ayudar en una situación que es excepcional se enloqueció el mundo me parece interesante hay mucha gente que está preguntando por un lado si es obligatorio sostener los encuadres o los acompañamientos de forma virtual y por otro lado qué hacemos cuando las familias o los acompañados no aceptan los encuadres de forma virtual me parece que eso nos marca un límite en la práctica que al igual que la tenemos en lo cotidiano presencial nos va marcando en lo virtual digamos yo creo que es muy importante respetar y escuchar el sujeto que dice que no no imponerle el acompañamiento porque algo le está pasando que dice que no entonces es pensar en cada caso en particular quién acepta quién pide quién necesita el sostenimiento y respetar aquel que dice que no a pesar de que para el acompañamiento a lo mejor sea muy importante económicamente sostener ese espacio porque vivimos de esto pero también tenemos que poder escuchar en estas circunstancias que desborda aquel que no puede sostener respecto de este tema de respetar al sujeto también dejar la puerta abierta porque también pasa en los momentos de crisis que en un primer momento las personas tienden a cerrarse tienden a angustiarse a paralizarse a llegarse a recibir ayuda y en un segundo momento esperado esto pueden volver a solicitar la ayuda si la pueden volver a pedir me parece que es importante respetar y dejar la puerta abierta porque si en una segunda instancia necesitan retomar este apoyo ningún encuadre va a poder sostenerse como se venía sosteniendo por infinitas situaciones y básicamente porque acá estamos todos implicados estamos todos de riesgo y todos tenemos que extremar las medidas de cuidado y quienes somos personales como los acompañantes terapéuticos también estamos como obligados digamos a imponer las normas de bioseguridad entonces me parece que hay que informarse sobre esto y hay que tener herramientas para poder transmitirlas a las familias y también a los acompañados a mí me parece re importante que además de que se sostengan como decían la supervisión se puedan sostener los encuadres también podamos informar de modo fiaciente sobre qué está pasando con el virus no es una cosa circunstancial ese es el real que nos está atravesando debemos conocer sobre eso para después poder planificar las acciones es fundamental para sobre todo para que los acompañantes tengan el control de la situación para que no se desborden y para que se cuiden yo les voy a pedir a los acompañantes que se cuiden hay muchos que no sabemos del virus en la vida por ejemplo hoy estaba leyendo informes bastante serios de que hay portadores sanos no tienen síntomas pero si transmiten el virus entonces estas cosas las debemos conocer y las debemos aprender a manejar y por eso insisto tanto en lo de bioseguridad lo deberíamos manejar siempre pero no lo hacemos entonces informémonos leamos sobre esto si es necesario capacitarnos armemos seminarios sobre esto pero no nos descuidemos por favor cuídense también un poco en todo lo que vienen planteando acá sobre la virtualidad sobre el uso sobre las posibles resistencias y sobre cuáles son las posibilidades que nos permitiría creo que también como acompañantes empezar a poder circular por espacios de supervisión por espacios de terapia personal por distintos espacios donde primero tengamos nosotros la experiencia de la virtualidad para después llevarla al encuentro con otro y es muy difícil también para un acompañante que no tenía la posibilidad de aunque sea tener contactos con otro a través de la virtualidad esto que decía Pablo de no perder nosotros el vínculo con los otros y una vez que uno puede sostener vínculos con otro a través de la virtualidad es mucho más simple también poder llevar esa experiencia y armar encuadres armar formas de trabajo pensar en modalidades y otras cuestiones de las que vienen preguntando de Javier también la pregunta no se escuche perdón perdón Pablo sí decía que uniendo los comentarios que hicieron Graciela y Laura recién pensaba que cuidarnos que los acompañantes se cuiden y cuidar a los acompañados también implica esto de aceptar aceptar el no el por ahora no o aceptar que no están dadas las condiciones de continuar un acompañamiento como puede ser por ejemplo hay una de las preguntas de una persona que dice en mi caso acompaño a una persona ciega insulino dependiente y paciente de diálisis el entorno vincular de su casa no es agradable él necesita salir aunque lo exponemos al virus y en su caso es paciente en riesgo o sea es una situación muy angustiante pero que también está en poder aceptar los límites que la situación nos impone a todos y trabajar con un enfoque de reducción de riesgos o reducción de daños uno podría decir y en el sentido de que yo no puedo ir y no puedo sacarlo a la calle aunque eso implica algunos riesgos pero que van a ser menores que los que serían si si siguiéramos con si nada y uno podrá ofrecer la continuidad en la medida que se den ciertas condiciones mínimas para que tampoco nos nos desborde la angustia a los acompañantes y en esto también se me venía a la cabeza lo que aporta vos Pablo con la cuestión de la bioseguridad que traía vos Graciela formarnos sobre este punto y formarnos no a través de los medios sino buscar en las redes que hay artículos científicos que tienen gran valor es real la mayor cantidad de casos son casos asintomáticos digamos son portadores que no presentan los síntomas del coronavirus entonces muchas veces el inconveniente no tiene que ver y esto está bueno trabajarlo para explicárselo a nuestros pacientes o a nuestros acompañados no tiene que ver con si portamos y estamos enfermos sino que todos somos potencialmente en riesgo de llevarlo el virus al otro sin saber que lo portamos y capaz que nunca lo pudiéramos saber que vamos a portarlo entonces también saber baja las ansiedades ayuda al otro a saber dónde está parado permite ordenarse y le da información para poder de otra forma estar en esta etapa de cuarentena en donde la incertidumbre es tan reinante en donde pareciera que todo el tiempo algo de esto que vos traías Pablo el profesional de la salud en este momento mientras esté lejos es un héroe ahora si lo tenemos cerca es el enemigo porque en cualquier momento puede matarnos hay una cierta sensación en la sociedad en general también en torno a eso en donde en cualquier momento todo puede ser catastrófico y llevar información que tenga que sea fehaciente que pueda calmar que ayuda a saber cuáles son las medidas de higiene necesarias que no es necesario al otro le da un nivel de seguridad que lo ubica en otro lugar también totalmente de acuerdo con eso Brian porque creo que esas son las cosas a las que hay que estar atento en este momento porque a veces en la desesperación y digo porque el otro día tomando un ejemplo concreto una mamá con un niño con autismo desesperada yo trabajo en un hospital público nosotros seguimos atendiendo en función de algunas restricciones y algunas normativas pero seguimos bien pacientes y la mamá decía estaba muy enojada con la compañía porque no iba a la casa porque no contaba con ese recurso que a ella aliviaba y cuando le pudimos explicar que en realidad la primera condición que los organismos internacionales y en este caso la ONS prioriza el caso de pandemia es la vida es salvaguardar la vida del sujeto después vemos si está angustiado triste deprimido intoxicado pero primero no nos estábamos vivos cuando ella pudo entender que el acompañamiento o quien fuera podía poner en riesgo la vida de su hijo se calmó y pudo empezar a pensar lo que nos pasa en esta situación de crisis es que a veces negamos la realidad queremos seguir funcionando como si nada hubiera pasado eso es un fenómeno absolutamente normal en las épocas de pandemia pero además quiero recordarles a todos que la angustia el miedo y la ansiedad detienen nuestra capacidad de pensar bloquea nuestra capacidad de pensamiento nos ponen hiper alerta y no nos permite reflexionar y no nos permite darnos cuenta de algunas cuestiones elementales entonces si alguien está angustiado con miedo o con ansiedad primero necesitamos tranquilizarnos para que recupere la capacidad de pensar y a veces incluso esto nos pasa a nosotros en este momento todos debemos operar con algo que se llama disociación instrumental pero para poder hacer eso que significa poder pensar poder sentir y actuar en consonancia necesitamos estar tranquilos ahí va a volver Brian es muy importante lo que estás diciendo porque también nosotros negamos esta situación que estamos atravesando y muchas veces nos exigimos seguir funcionando como si nada pasara es como que nos exigimos peligro está afuera a mí no me va a pasar nada y queremos estar productivos creativos y también permitirnos evitar esta situación de desconcierto de desazón de miedo de temor y respetarnos el no poder pensar por momentos ¿no? a lo mejor para en otro momento me parece interesante una de las preguntas que llegó que plantea justamente desde nuestro lugar de profesionales qué hacer con nosotros como personas digamos y esto está bueno porque acá venimos hablando siempre sobre el otro y ella pregunta qué hacemos con nosotros es posible siempre para nosotros también estar ahí acompañando qué hacemos cuando esta ansiedad de malestar del encierro nos provoca mucha ansiedad y no podemos pensar hay mucho grupo acompañante donde hay gente que viene cuestionando o diciendo que el acompañante es alguien que siempre está y debería estar personalmente y debería seguir siendo al menos yo tengo mi postura yo no sigo yendo y me parece pero me pregunto qué pasa cuando justamente no nos podemos preguntar como esta chica está preguntando qué hacemos con nosotros cómo nos cuidamos nosotros qué hacemos con nuestra ansiedad qué hacemos con nuestro malestar y qué es todo eso que vamos llevando también a los acompañamientos dejo abierto bueno creo que va en la línea de lo que estamos diciendo ¿no es cierto? está está habilitado el micrófono ¿me escuchan? ahora sí ¿sí? sí digo que va en la línea de lo que de lo que estábamos comentando anteriormente y también de lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo las cuestiones que tienen que ver con la terapia personal del acompañante con el conocimiento de sus conflictos y de su personalidad la supervisión etcétera también son válidas y es necesario sostenerlo en la medida de lo posible en estas épocas para conservar o recuperar tener más chances de recuperar la capacidad de pensar de pensar en lo que nos pasa y de pensar en lo que les pasa a los demás no desde un lugar de omnipotencia pero sí con nuestra capacidad técnica de entrar y salir de las situaciones y mantener esa capacidad de pensar que no la vamos a tener todo el tiempo porque lo venimos diciendo también estamos afectados por esta situación entonces yo coincido con vos no se trata de estar de cualquier manera y a cualquier costo sino pero quería decir algo más en función de lo que dijiste antes Brian y lo que decía Graciela también y Laura de llevar información información fidedigna información oficial pero no solo por el hecho de dar información sino porque a veces el solo hecho de poder poner en palabras lo que nos está pasando o lo que a esa familia le está pasando lo que ese acompañado le puede estar pasando como parte de una comunidad afectada pero también la singularidad de cada uno de ellos a nivel muy básico y descriptivo como puede ser un comentario y si en esto que nos está pasando ahora que estamos todos asustados o que no sabemos qué hacer o que la información es tan confusa algo como muy obvio y básico y si quiere eso mismo a veces ayuda a recuperar la capacidad de pensar porque el otro se siente entendido y representado en esa palabra que describe algo que estamos viviendo pero que hay momentos que eso se forma como una madeja de angustia que no permite ponerle palabras y pensamientos no es cuestión de pensar en intervenciones muy sofisticadas como decía Graciela antes es una cuestión estamos en una situación de emergencia como si fuera una guerra como si fuera una catástrofe y hay que actuar con estas cuestiones muy básicas que hacen a la contención y al recuperar la capacidad de pensar básicamente por ahí había una pregunta hace un rato de qué técnicas intervenir en este momento básicamente hay que bajar el hiper estado de alerta que todos tenemos a nosotros nos cuesta bajarla ese estado de hiper alerta y entonces tenemos que pensar en la familia en los acompañados cómo damos a esas familias a la mujer que organizen solo la cotidiana que ya está atocada que no es la misma que tenía antes a lo mejor ayudarle a pensar a esa mamá de ese chico con autismo cómo lograr tranquilizarlo dentro de la casa ensayar cosas me parece que acá siempre insistimos que los acompañantes deben ser flexibles creativos versátiles entonces tal vez empezar a ayudar a los acompañantes habituales de nuestros pacientes que pongan en práctica cosas que nosotros hacemos con ellos pero sobre todo ordenar esa cotidianeidad trastornada para que vuelva a tener un funcionamiento no solo de rutinas porque eso ayuda a la organización psíquica nosotros necesitamos preservar la organización psíquica de nuestros compañeros y de su familia y nuestra propia obviamente las rutinas a los seres humanos les ayudan ahora hay que planificar rutinas nuevas distintas bueno tal vez podemos empezar por ahí armar algunas herramientas o alguna intervención me quedaba pensando que durante esta más de más de una hora que venimos hablando venimos hablando todo el tiempo también de las consecuencias negativas que viene teniendo el coronavirus en el impacto de la persona o en las distintas facetas que en algún punto me parece que es lo que ha ido también produciendo un impacto en donde nuestro pensamiento constantemente está negativo también he ido pudiendo observar en los acompañados o en pacientes que tengo también de consultorio como psicólogo que han mostrado nuevas facetas que han mostrado otros recursos otras herramientas entonces también me deja esa pregunta si solamente todo lo que vemos todo lo que podemos trabajar va desde el lado de lo negativo o también nos puede mostrar cosas que han podido producir o que tenían y no estaban en vista nuestros acompañados barra pacientes bueno me parece que podemos ir cerrando con este comentario porque ha sido un largo recorrido si bien duró poco en el tiempo creo que empezamos con algunas preguntas y hemos recorrido varios senderos que nos ayudan a construir un camino en conjunto y terminar con este mensaje es muy importante no solo ver las consecuencias negativas de este fenómeno social sino también las positivas en nuestros acompañados y en las redes que se van tejiendo porque también es muy notorio cómo van apareciendo distintas modalidades de encuentro de acompañamiento de búsqueda de recursos como lo social empieza a tejer redes de contención y de apoyo que no estaban antes y que creo que es un legado que nos va a quedar por el futuro posiblemente el mundo no sea el mismo pero habremos aprendido a encontrarnos y a resolver los conflictos de otra manera la generación que nos ha tocado atravesar esta pandemia que quedará en la historia agradecerles a todos habernos acompañado creo que que ha sido muy productivo principalmente para nosotros yo lo dije al principio encontrarnos pensando va a ser lo que nos va a sostener a atravesar esta crisis pero lo confirmo al terminar la verdad que han surgido nuevas ideas nuevos pensamientos nuevos puentes para el encuentro que tenemos que construir en este momento que a mí personalmente me han enriquecido mucho y espero que a ustedes también nos queremos invitar primero a próximos encuentros ya con la demanda que hubo en este nos hemos entusiasmado estamos planeando uno para la semana que viene con días a confirmar y este va a ser grabado Brian vos querés explicar cómo van a poder acceder lo vamos a publicar en la página de la fundación de Fundación Sister desde allí todos podrán acceder a ver después la grabación de la conferencia del debate no sé en qué palabra ponerle y estamos pensando también es un momento en el cual necesitamos saber dónde estamos parados porque es nuevo es inédito para poder pensar de qué manera atravesarlos y por eso hemos creado una encuesta que le vamos a enviar por mail para poder recoger la situación ustedes nos pueden responder y van a ver que son preguntas muy simples pero que nos van a permitir pensar en nuevos encuentros en qué herramientas de qué manera podemos acompañarlos en este momento tan difícil que estamos todos atravesando muchas gracias bueno gracias por la convocatoria ha sido un gusto igualmente muchas gracias a Oraya por el esfuerzo y a todos que participaron así que bueno queda abierta la cancha como quien diría la pelota sigue en movimiento sigue en juego y nos encontramos la semana próxima en el próximo debate con nuevas personas cualquier sugerencia cualquier comentario o cualquier interés en relación nos pueden escribir por privado a la página de Facebook de Fundación Sistere donde podremos ir recogiendo todo lo que ustedes nos puedan acercar muchísimas gracias por estar gracias 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 por ver el video.